Toda persona tiene un origen, recuerdos que son simplemente los que te llevaron a ser quien eres hoy en día. Dillow ahora es toda una estrella, un joven con potencial, para quizás alguna temporada, ganar un campeonato. A mediados de los 90, Louisville traería un hijo pródigo, un barrio conflictivo, pero en una familia llena de amor, como un hermano para sus mejores amigos, un chico alegre, donde se protegían unos a otros. Su padre le alejó de las calles, inculcando en el baloncesto, toda una joven estrella en el instituto. Primero, en el Central High School, donde prometió que jamás daría un paso atrás. En 2011 ya poseía unas aptitudes innatas, sin embargo aquella magia en el juego de Kentucky duró más bien poco, porque tan solo una temporada después se cambiaría al Montverde Academy, el lugar donde sus sueños se hicieron realidad. Tal vez un base con firmeza pero con mucho todavía por aprender. La necesidad de concentración, de saber dejar a un lado los sentimientos, el intentar aprender lo máximo posible. Un juego rápido, con una muñeca bien cargada, era la nueva promesa que debía buscar un rumbo, el fijar un objetivo, y en donde muchas veces su talento se lo debe a personas externas. Kevin Boyle lo puso al límite, conociendo el gran potencial de dos jóvenes, Ben Simmons y D'Angelo Russell, y nuestro protagonista parecía imparable. Llevaron al equipo a un récord imparable de 28 victorias y 0 derrotas. Para él, de los mejores recuerdos de su carrera. En 2014, ayudaron a Montverde Academy a ganar campeonatos consecutivos del torneo nacional de High School, la primera vez que retiraron su nombre y su camiseta. Pero debemos continuar nuestro viaje. Después de haber sido nombrado por Rivals.com como un joven de 5 estrellas, D'Angelo decidiría dar el siguiente paso. Ir a la universidad, uno de los mejores en el instituto, donde ahora abandonaría la proximidad de su casa, y se iría a la Universidad de Ohio State, donde aquí se convirtió en toda una auténtica promesa. En uno de los encuentros conseguiría el primer triple doble registrado para un estudiante de primer año de Ohio State, 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Su misión era clara, seguir trayendo títulos a un equipo lleno de gloria. Y si lo conseguía, ¿por qué no un paso hacia la mejor liga de bauncesto del mundo? Tadmata sabía lo que era ganar trofeos. Llevaba desde 2004 con aquellos muchachos. Y en D'Angelo vio algo diferente. Y jamás se equivocaría. Un auténtico jugón de premios. Russell ganó el trofeo Oscar Robertson, el premio Wayman Tisdale y el premio Jerry West. Fue nombrado miembro del primer equipo All American por consenso, así como también miembro del primer equipo All Big Ten y Big Ten Freshman del año. Jamás consiguió un premio de la NCAA. Sin embargo, en 35 partidos había promediado 19,3 puntos, 5,7 rebotes y 5 asistencias de promedio. Renunció a sus tres últimos años de universidad y se preparó para ir a la NBA. Y llegamos a su auténtica prueba final. Después de tantos años, tanto esfuerzo, el recorrido, el ganarte un renombre, uno de los bases más prometedores de los últimos años. La mente tiene que estar más clara que nunca. Aquel 25 de junio en el Barclays Center, en Brooklyn, la primera posición no sería para él. El comienzo de algo nuevo y lleno de esperanza, miembro de Los Ángeles Lakers, el inicio de una reconstrucción. Un dorsal número uno, colores oro y púrpura. El origen de lo que cariñosamente se apodó Baby Lakers. Una temporada rookie de 13 puntos por partido. Movimientos con mucho que aprender, pero con las ganas de verse futura estrella en algún equipo. Hablamos de una época sombría del equipo de California, donde la luz al final del túnel, muchas veces, la daría a él y su compañero Julius Randall. El choque de eras, el fin de un imperio y la reconstrucción de otro. Siempre se dirá que Russell tuvo un gran maestro, Kobe Bryant. El que le enseñó a cómo comportarse, a cómo pensar y disfrutar en una franquicia angelina tan difícil en estos tiempos. Una segunda campaña de 15,6 puntos y 4,8 asistencias. El viejo león y el cachorro con a veces debates demasiado acalorados. La inexperiencia y juventud de querer abarcar más, del reconocer que el aprender corriendo es algo casi imposible. Kobe Bryant lo sabía e intentó inculcárselo. Quería saber que cuando se retirara, los Lakers quedarían en buenas manos. El 19 de marzo de 2017 marcaría 40 puntos, además de jugadas que hacían temblar los asientos, como aquel encuentro de 8 triples. Sin embargo, no todos los días fueron buenos. Incluso D'Angelo sabía que algo se estaba moviendo en los despachos. Lakers preparaba su gran jugada. Nuevos cambios. En donde ya no contarían con él. Tan solo dos temporadas en Lakers. Mucha gente piensa que todo pasa por alguna razón. Y en este caso, podemos estar de acuerdo. D'Angelo Russell se preparó mejor que nunca para en junio de 2017 dar el salto a un nuevo equipo. Los Brooklyn Nets. Con más confianza, más consolidado en sus aptitudes, en sus habilidades. Todos recuerdan aquel partido, en el que muchos dicen que se lo tomó como una venganza personal, cuando volvió a hacer aquella jugada maestra contra los Lakers, el Ice in My Bench. Una nueva celebración personal, de significado de auténtica estrella. En la temporada 2019 promedió 21 puntos y 6,2 asistencias. Nunca sabemos por dónde nos va a llevar nuestro camino. Tan solo vivir el momento, el día a día. Porque quién le iba a decir a él que sería, traspasado a los Golden State Warriors, en donde haría sus mejores estadísticas, al lado de Stephen Curry, Clay Thompson o Draymond Green. Siempre levantando a la gente de sus asientos, haciéndoles vibrar con su baloncesto. Aún tiene mucho recorrido, porque ahora su presente está en Minnesota Timberwolves. Y quién sabe lo que pasará después. Las dos primeras posiciones del draft de 2015, juntas en una franquicia soñadora. Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet. Para hablar de los orígenes de D'Angelo Russell. ¡Gracias!